Un cordialísimo saludo para Leigh Martin y para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Reflexiones, frases que dejan enseñanza, que hacen crecer a las personas. ¿Cuál es nuestro único ánimo como conferencistas, como escritores? Ayudarle a las personas, darles ánimo. La vida de un ser humano puede cambiar por una frase, por un libro o por una película. Reflexiones, un niño es como la mano de Dios en una casa. Miguel Ángel Cornejo, a quien entrevisté en uno de mis libros en un hotel acá en Bogotá, nos decía que cada uno es arquitecto de su propio destino. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Hablaba con mi colega, amiga, conferencista, escritora, asesora espiritual, una persona que le ha ayudado a muchísima gente, Gloria Díaz Salón, sobre la teoría de las preocupaciones. Y mencionábamos con Gloria, en nuestras conversaciones, en nuestras tertulias intelectuales, como el 80% de las cosas por las que se preocupan las personas ya pasaron. Las preocupaciones son el 80% por cosas que ya pasaron. El 10% por cosas que aún no han ocurrido. Y el 5% por cosas sobre las cuales no tengo ningún control. Las personas viven preocupadas por un pasado que ya no pueden cambiar y por un futuro que no les pertenece. Uno tiene que vivir el momento presente, el aquí y el ahora, concentrado, disfrutar las cosas. Bueno, y a propósito de Verónica de la Hoz, es una experta en comunicación estratégica, quien trabaja para empresas colombianas. Hizo una recopilación supremamente interesante de frases favoritas sobre comunicación. Yo las voy a compartir con los oyentes porque me parecen excelentes y profundas. Y si alguien las quiere, se las puedo regalar, pero tiene que hacer referencia a que necesite estas frases. Me puede escribir a conferencistajermandias.com O mi WhatsApp 322-218-7567 Va la primera, la comunicación conduce a la comunidad, es decir, al entendimiento, intimidad y valoración mutua. Roland May, la voy a repetir, la comunicación conduce a la comunidad, es decir, al entendimiento, intimidad y valoración mutua. Claro, con la comunicación es con lo que nos entendemos, podemos hacer intimidad y nos podemos valorar. Otra frase. La comunicación honesta está construida en la verdad e integridad. Y es el respeto del uno por el otro. Benjamin Mays. La comunicación honesta está construida en la verdad e integridad. Para que haya comunicación tiene que haber verdad y tiene que haber integridad. Y en el respeto del uno por el otro. Vean qué interesantes estas reflexiones. Verónica estará en mi seminario-taller. Así se habla en público. Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto en el mes de septiembre. Donde enseñamos a hablar en público, pero donde tenemos convocadas personas tan interesantes como quien recopila estas frases y las comparte. Otra frase. La felicidad comienza cuando tu trabajo y palabras están al beneficio de ti mismo y de otros. La felicidad comienza cuando tu trabajo y palabras están al beneficio de ti mismo y de otros. Lo que se busca es el beneficio. Qué interesante. Otra reflexión. Clay Shirky. Cuando cambiamos la forma en que nos comunicamos, cambiamos la sociedad. Esto tiene una gran profundidad. Yo soy comunicador hace más de 35 años. Y vea que estos enfoques y estas frases me parecen excelentes. Y son ciertas. Cuando cambiamos la forma en que nos comunicamos, cambiamos la sociedad. Claro. Imagínense los conductores de Bogotá o de cualquier ciudad del país con esa agresividad. Si cambian la forma en que nos comunicamos, cambiamos la ciudad. Así de simple. Otra. La primera condición de toda comunicación es el respeto. Albert Jack Ward. La primera condición de toda comunicación es el respeto. Y esta otra. Cada uno se comunica con un mundo que no es de la tierra, de nuestra época o dimensión. Depende de cada uno, de su cultura, sus encuentros, su juventud. Jean Giraud. Cada uno se comunica con un mundo que no es de la tierra, de nuestra época o dimensión. Claro, la comunicación de cada uno depende de su cultura, depende de sus encuentros, depende de su juventud. Bueno, si desea estas frases, con mucho gusto se las voy a regalar. No se las regalo yo. Se las regala este programa que dirige magistralmente don Leymartín, una voz en el camino. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa. Un gran abrazo y bendiciones para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Un gran abrazo y bendiciones para nuestros oyentes en Bogotá.